Estoy llorando amor por ti, no puedo vivir sin ti Te quiero tanto mi amor, mi vida no es vida sin ti No me dejes, nunca me dejes, que no puedo vivir sin ti No me importa a mi la vida, si no te tengo a mi lado Yo no puedo más vivir sin ti Eres todo mi camino, eres aire que respiro No me importaría morir por ti Te quiero tanto mi amor, mi vida no es vida sin ti No me importa a mi la vida, si no te tengo a mi lado Yo no puedo más vivir sin ti Eres todo mi camino, eres aire que respiro No me importaría morir por ti No me dejes, nunca me dejes, que no puedo vivir sin ti No me importa a mi la vida, si no te kro Gracias por ver el video.